Música Mi nombre es Asael Becerra, tengo 44 años de edad. Pienso que mi historia en relación al ejercicio es como la historia de muchos, que en nuestros años de juventud era algo común practicarlo. Recuerdo que en los tiempos de secundaria, en los tiempos de preparatoria, el hacer ejercicio era parte de nuestra rutina como estudiantes. Pero como todos, conforme fuimos progresando por la vida, fuimos comprometiéndonos más con otras actividades un poco más sedentarias. Fue hasta que tenía aproximadamente 36 años de edad cuando me di cuenta lo que había alcanzado a través de esos años que había vivido sin ningún tipo de actividad. Cuando desperté a esa realidad, pesaba 215 libras, era talla 36 y hasta 38 de pantalón, era 44 de camisa. Y fue cuando empecé a sentir los efectos negativos de una vida sedentaria. Fue de ahí cuando me encontré con el dilema que todos tenemos, de que nos sentimos raros, nos sentimos equivocados, nos sentimos mal. Recuerdo que empecé a notar que me cansaba más rápidamente. Empecé a sentirme que quizás mi autoestima estaba bastante reducida. Sentía que cuando me miraba al espejo no me gustaba lo que veía en ese reflejo. Y empecé a planear qué tengo que hacer para quitarme esta sensación de enfermedad, aunque oficialmente no estaba enfermo, yo me sentía realmente enfermo. Entonces lo primero que hice fue recordar lo que yo sabía hacer en mis tiempos de juventud, que era básicamente correr. Y recuerdo la primera vez que fui a correr. Si terminé media milla fue bastante. Me llevó bastante esfuerzo terminar. Pero al final de ese día tuve la convicción de que había empezado de nuevo a recobrar mi vida tal y como la conocía en mis años de juventud. La realidad es que tenemos que empezar de algún lugar. Tenemos que darnos el privilegio o darnos a la tarea de ser principiantes en algo. Y realmente tenemos que empezar. La única garantía que nosotros vamos a tener para abrazar una actividad deportiva es escoger algo realmente que está cerca de nuestro corazón, algo que está realmente cerca de nuestra pasión. Y para eso no hay mejor que las amistades. No hay mejor cosa que los grupos. Si nosotros tenemos problemas manteniendo una actividad deportiva a corto o a largo plazo, pienso que algo que nos va a ayudar significativamente es buscar grupos que tengan el mismo interés en el mismo deporte. Creo yo que virtualmente siempre va a haber una tarea o una actividad de ejercicio que cualquier persona, sin importar su estado de salud, pueda realmente ejecutar, pueda realmente hacer sin ningún prejuicio. Gracias.